Pujilí, tierra intercultural del danzante, emporio musical, tradición, arte y cultura, hermoso terruño de origen panzaleo, de hombres y mujeres que forjan en el tiempo y espacio. Somos Pujilí, valoramos tu existencia, tus hijos te elogiamos en tu aniversario, Viva Pujilí, en sus 168 años de cantonización, os saluda Tinkuin Estudio.